Muy bien, el siguiente tema es el 1.5 y se refiere a identificar la conclusión, aprender a identificar la conclusión Entonces vamos a decir que es la conclusión, es una crítica que hace el autor de una obra acerca de su propio texto Y no nada más los autores hacen esta conclusión, nosotros también podemos llegar a una conclusión cuando leemos algún texto En sí vamos a decir que es una reflexión acerca de la lectura Eso es la conclusión Por ejemplo cuando los ponían los maestros a leer en clase y les preguntaban cuál es la conclusión acerca de ese texto O cuando ustedes leen cualquier cosa, ustedes llegan a una conclusión Es una reflexión acerca de, algunas veces pues sus amigos, sus compañeros les preguntan que pensaron acerca de ese texto Pues lo que a ustedes les extenden es su opinión, es una crítica que hacen acerca de él Sí, y eso sería la conclusión Normalmente viene hasta la última parte de un escrito, de un libro de investigación O viene separado, podemos entregarlo como un trabajo, pero eso es la conclusión